Y ahora nos encontramos conectados vía telefónica con el doctor Ángel Delgado, el desanalista político y también abogado. Buenas noches, doctor Ángel Delgado. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, muy agradecido por esta entrevista. Un saludo a todos ustedes allí en la producción y a todos los amigos que nos están escuchando a través de su medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar hablando sobre este problema ambiental que ha sucedido justamente el fin de semana. La verdad ha impactado a muchas personas, sobre todo por las imágenes de toda la fauna que ha muerto lamentablemente por el derrame de petróleo de 6.000 galones, pues, ¿no? 6.000 galones de petróleo que la verdad ha dejado conmocionados a todo el distrito de Ventanilla. Sobre este tema, justamente en la mañana, pues, hemos escuchado a la gerente de comunicaciones de Repsol que ha informado que se vienen realizando labores de carga, descarga y se comunicaron con la marina y ellos descartaron una alerta de tsunami y por eso continuaron las labores y que ellos no tienen responsabilidad sobre este desastre ecológico. ¿Nos podría decir desde su punto de vista si es que ellos tendrían alguna responsabilidad sobre este suceso? Yo quiero decir, en primer lugar, que la naturaleza, el medio ambiente, la ecología es un bien jurídico precioso y está protegido por una legislación sobre la materia que establece responsabilidades administrativas, pero también, si usted revisa el Código Penal, va a encontrar delitos contra el medio ambiente. Lo que pasa es que hay que hacer ya una investigación in situ, una investigación en concreto y determinar las responsabilidades por qué se ha producido este derrame de petróleo, que por cierto, hay antecedentes en otras partes del mundo que han causado, pues, profundos estrados en el medio ambiente, han contaminado el mar, las aguas y han causado, pues, la destrucción física de vida natural y vegetal. Desde el punto de vista, hay un agravio al medio ambiente, el medio ambiente, repito, se ha convertido en un bien jurídico tutelado, protegido por nuestra legislación y, por lo tanto, es el momento en que las autoridades competentes, hay una fiscalía, el Ministerio Público se encarra de investigar ese tipo de cosas, repito, hay una legislación especializada a fin de determinar responsabilidades y luego, inclusive, emitir las sanciones correspondientes. Las sanciones pueden ser de orden administrativo, si es que efectivamente se ha cometido algún tipo de negligencia, se ha cometido alguna situación tal que debió tenerse en cuenta, se ha violentado algún tipo de regla, pero si hubiera otro tipo de responsabilidad más profunda y peligrosa, estaríamos también ante una situación de un ilícito penal, en cuyo caso el Código Penal establece las sanciones del caso. Claro, de hecho, al parecer Repsol no tenía ningún plan de contingencia sobre algún derrame de petróleo, porque se ha visto que los primeros días en esta semana incluso el alcalde de Ventanilla declaró ante la prensa que solo vieron a 15 trabajadores de Repsol tratando de limpiar esa parte de la costa, pero no se veían mayores acciones, por lo menos a lo que llega al centro del país, pues casi no se sabe si se está haciendo algo, ¿no? Hoy día también ha habido una conferencia de prensa en la que recién el día de mañana se va a presentar una agenda de las limpiezas que se van a realizar, ¿esto también infringiría pues con, digamos, la responsabilidad que tendría para poder por lo menos limpiar? En primer lugar hay que determinar cuál es la causa del derrame, eso es lo primero Una vez establecido eso, la segunda medida de inmediato es el resarcimiento Hay que restablecer las cosas al nivel anterior y eso pasa por la limpieza, la extracción los mecanismos de mitigar los daños que ya se produjeron inevitablemente Entonces, no confundamos las cosas, hay que establecer qué entidad o quiénes son los responsables del derrame en sí, porque yo supongo que hay una serie de precauciones, protocolos para el transporte del petróleo y en consecuencia no es de todos los días que el petróleo se cae al mar, se da cuenta, entonces ahí hay una primera interrogante ¿Qué ha pasado y por qué se ha producido este derrame del petróleo que tiene efectos tóxicos a la naturaleza? Y en segundo lugar hay que ver si es que sobre el hecho ya consumado la empresa Repsol ha tomado las medidas preventivas por un lado y las medidas de corrección por el otro, o sea medidas a posteriori con el objeto de poder superar el daño producido Claro, porque si frente a eso hay negligencia, hay indiferencia, hay dejadez y deja que el petróleo siga pues haciendo sus efectos nortíferos, entonces la responsabilidad se acrecienta. Esperemos que la empresa, que además es una empresa internacional, que conoce de estas cosas que no tiene por qué ser un hecho nuevo, tenga pues un conjunto de mecánicas, de prácticas establecidas, de reglamentaciones y procedimientos para poder, digamos, extraer pues el petróleo del mar y evitar que el daño se siga multiplicando, agraviando en este caso a todos los peruanos, porque nosotros somos los titulares como nación de este bien que es el medio ambiente. Un medio ambiente saludable, protegido, es de interés de todos nosotros, es para el futuro. Y las playas que son lugares de recreación, como usted comprende, no pueden ser objeto de ningún tipo de maltrato. Y más aún, la fauna marina que da alimentación a muchos peruanos, tampoco puede ser objeto de ningún menoscabo. Entonces se trata ahora de hacer las investigaciones del caso y establecer las sanciones pertinentes. Felizmente el Perú cuenta con una legislación ambiental avanzada, que incluso tiene mecanismos punitivos de sanción en el campo administrativo, existe lo que se conoce con el nombre de OEFA, que es un organismo vinculado al Ministerio del Ambiente, y entonces hace el trabajo administrativo. Pero repito, también hay delitos que están consagrados en nuestro código penal, que pueden ser activados si es que efectivamente se nota una responsabilidad que entre dentro del marco de lo doloso. O sea, que haya habido una intención, que haya habido una irresponsabilidad no justificable, y entonces podríamos también estar hablando un dalito. Pero esto ya estoy dando una explicación en general, porque todo esto tiene que ser corroborado, tiene que haber una investigación precisa para saber a qué atendernos y conocer qué tipo de normas que aplicar, y en segundo lugar, cuáles son las sanciones que corresponden. Justamente hablando de la investigación, también se ha pronunciado la Comisión de Fiscalización del Congreso, y ha señalado que van a investigar este derrame de petróleo. ¿Qué tanto puede hacer esta comisión? ¿Pueden decidir alguna responsabilidad? ¿O cuál es a lo que podría llegar? El Congreso es un gran órgano de investigación, porque la función de control y fiscalización de las actividades del poder de las empresas y las actividades del Estado le da un enorme poder. Lo que pasa es que, yo no sé por qué en los últimos tiempos, el Congreso no ha estado a la altura de la labor de investigación, de conocimiento, de examinar las causas. En el caso de los actos de corrupción, por ejemplo, que han ocurrido en Palacio de Gobierno, donde la Fiscalía, primero por las razones que ya conocemos, las vinculaciones con el señor Rizcarra de tiempo atrás a través de la Fiscalía de la Nación, pero la dificultad que tiene un órgano, digamos, como la Fiscalía, para poder investigar al Presidente de la República, se subsana si es que el Congreso, que tiene pues una legitimidad muy grande, es la representación nacional sin duda alguna, se aboca a la tarea de investigación. Entonces, yo estoy de acuerdo, el Congreso puede investigar cualquier cosa que sea de interés público, no tiene límites en eso, sus investigaciones no tienen un carácter punitivo, no son jurisdiccionales, pero si nos permite conocer y dar explicaciones, por ejemplo, qué pasó, cómo fue, y si encontrara algún tipo de responsabilidad penal, esa es una base para que una denuncia al Ministerio Público, para que ella, el Ministerio Público, desarrolle las investigaciones pendientes a establecer una responsabilidad de tipo penal. Eso es una segunda etapa. Pero lo que yo creo que sí, el Congreso me parece bien que se aboque, ya es tiempo que el Congreso, deje de ser solamente un conjunto de comentaristas sobre lo que sucede en la vida del país. Los congresistas, muchos de ellos se quejan, puede que el Presidente no responde, que no hay lista, que la señora Paz, que... Bueno, pues, eso es para... Porque se quejan también de que la Fiscal de la Nación dice que investiga, que no investiga, pero ¿dónde está el Congreso que tiene potestad investigatoria en diferentes casos? Y yo sabe usted que tiene una capacidad para poder levantar el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, acceder a información clasificada, pueden citar en grado de fuerza a cada persona para que en sus declaraciones y testimoniales. Nada de eso es hecho, recién la semana pasada se invita al señor Pacheco. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado de que Pacheco fue descubierto con esos 20 mil dólares en Palacio? Más de dos meses, ¿se da cuenta? Entonces, yo no sé, pues, luego se quejan que Pacheco ha dicho, pues, una pachotada, pero lógico, pues, ¿qué cosa va a decir? Si a él le hubieran llamado a los dos, tres días y le hubieran interrogado de cara al país, probablemente los resultados de la investigación serían diferentes. Sobre todo, repito, porque el Ministerio Público no está cumpliendo su función. El Ministerio Público ha sido una máquina acerada para investigar cuando se trataba de apoyar al poder de turno, al señor Vizcarra, para perseguir a sus enemigos. Pero ahora que tiene que enfrentar al poder, tiene aparentemente las uñas romas, no tiene fuerza, carece de garra y encuentra mil explicaciones. Que además es difícil investigar el poder también, no hay que dejarlo de lado. Pero el Congreso de la República está para eso. Un congresista y dos congresistas reunidos en Comisión tienen un poder extraordinario que no lo está usando la mayoría parlamentaria de este Congreso de la República, ¿no? Claro que sí. Además, hablando justamente del Congreso, una de las bancadas, de la bancada específicamente sobre el tema del petróleo, han propuesto al Ejecutivo renegociar este contrato. ¿Esto sería posible? Bueno, pero eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Claro, bueno, más que nada es una sugerencia, ¿no? Sí, claro, no solamente el Congreso de la República, no tiene responsabilidades y causas, tiene su conclusión después de hacer eso. En concreto, tiene mucha fuerza. Pero claro, la tarea de lograr contratos, modificarnos, cambiar los desandos de lado, derogarnos, etcétera, es una tarea propia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio Correspondiente, no del Ministerio de Energía y Minas. Pero sí, el Congreso puede tomar posición sobre el tema y puede decir y puede explicarnos a todos los ciudadanos. El Congreso es... Y hoy están nuestros representantes. El Congreso es como si fuéramos nosotros, pero como no podemos estar ahí porque los 30 millones de peruanos, los 25 millones de electores, no podemos estar reunidos en una plaza, en un sitio para expresar nuestro punto de vista, hemos nombrado cada uno de nosotros a un conjunto de representantes. La suma de todos representa a la nación, al pueblo peruano, entonces ellos son los que, en el nombre de nosotros, tienen un poder formidable. El poder de la nación, el poder democrático, que nace del pueblo, y si hacen valer ese poder, entonces pueden sacar conclusiones interesantes. Recuerde usted que en otros tiempos ha habido congresistas, inclusive de todas las tendencias, muchos de ellos mal vistos, como el señor Fernando Oliveira, el señor Tejada, que tenía loco a Alan García, la señora Rosa Bartra, el señor Víctor Andrés García de la Ulde, Velázquez Quezqueo, en fin, no sé, ya, un montón de parlamentarios que se destacaban por su fuerza y capacidad de investigación. Ahora yo no veo a ninguno de ellos, yo no le podría decir, si nos preguntamos los dos quién es el Fernando Oliveira, quién es la Rosa Bartra, de este Congreso que está a la cabeza de las tareas de investigación, tendríamos dificultades para encontrar uno. Más aún, si yo le pregunto, y yo me pregunto también, quién es el presidente de la Comisión de Fiscalización, estoy seguro que vamos a dudar los dos, porque no tenemos el nombre en la mente. Estaba el doctor Aguinaga, que era conocido, pero tuvo que retirarse, porque tenía una denuncia, entonces ha pasado a otro colega suyo, pero la verdad es que no tiene garras, no tiene fuerza, no tiene esa urdimbre guerrera para poder, pues, cumplir una talla que es difícil. Repito, en el Congreso de la República de otros años hemos tenido personas que, muy antipáticos, quizás, no estoy haciendo el ojo de ninguno, pero sí reconocer que tenían una escritura, una actitud, una conducta de perros a huesos y de fuerza para investigar, para conocer, ¿no? El mismo el escándalo, por ejemplo. Estoy nombrando personajes de todas las tiendas políticas, pero Manuel Dahmer, por ejemplo, también en otro tiempo, ya fallecido, tenía una enorme capacidad de investigación, ¿no? Javier del Canseco era otro, ¿no? Ahora no veo ninguno que tenga esa fuerza, esa voluntad, esas ganas de estar investigando. Claro, de hecho, para que puedan fiscalizar como, porque de hecho muchas personas no conocen o no saben que parte de las funciones de los congresistas es fiscalizar, si es que alguno denuncia, ¿no? Sí. Porque en realidad los congresistas hacen pocas leyes, ¿no? Sí. Hoy día la potestad, primero que las leyes no se hacen todos los días, las leyes no se hacen todos los días, se da cuenta. Las leyes deben tener duración, un país estable, es un país que mantiene sus leyes en lo fundamental. Hay que ajustarlas, renovarlas, como sucede con todo, pero no tienen por qué dar leyes todos los días y cambiar las cosas en pocos años, se da cuenta. Y segundo lugar, hay un instituto que se llama Delegación de las Funciones Legislativas que el Congreso le autoriza al Poder Ejecutivo a elegirle en determinadas materias. Por ejemplo, el señor Pedro Franqui, a nombre del Gobierno, le pidió al Parlamento que le dé facultades en materia tributaria. Entonces el Congreso analizó, discutió, le dio algunas, otras no, y eso es parte de su potestad. Y bueno, vamos a ver qué cosa hace el señor Pedro Franqui con esa potestad delegada de legislar a través ya de decretos legislativos. O sea, la legislación ya no se hace del Parlamento, sino se hace del Poder Ejecutivo, pero bajo una autorización del Parlamento. Claro, bueno, esa era una de las cosas que se estaba discutiendo hace algunos meses, es que iba a progresar. Así es. Un gusto haber conversado con usted sobre este tema que la verdad a muchos nos ha dejado impactados, incluso preocupados, ¿no?, por toda la fauna y todo el agravio que está realizando a nuestro país. Sí, sí, pues es un daño grave y espero que no se repita y espero que el daño producido sea mitigado con algún tipo de acción de recuperación de esas áreas que se han perjudicado, extrayendo el petróleo, desintoxicando el mar, y en lo que sea posible. Hagamos votos para que no sea así y nos dejo la buena noticia a los señales que, por descuido o responsabilidad de los de este tipo, han derramado el petróleo en el mar, cosa que no deben hacer. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted y muy amable. Buenas noches. A usted también. Buenas noches. Gracias.